Un 26 de diciembre en el año 83 Nace un hombre muy amable que ahora yo presentaré Carlos Avila a su nombre Muchos lo han de conocer En el estado de Puebla, en el rancho de Acatlán De ahí Merito es mi amigo y nunca lo va a negar Humilde y también sincero Ya todo sabe tratar Cuenta con sus dos hermanos Que son César y Manuel También su compita Diego nunca se despega de él De antemano Carlos sabe Que su amigo el más fiel Un tiempo vivió en Califas Trabajando sin parar El que las puede, las puede Carlos supo progresar Y ahora está con su familia En su ranchito Acatlán Corridos de los noventa Siempre le gusta escuchar A la ausente y los amables Que se oyen a todo dar También a Chalino Sánchez Por donde quiera que él va Por donde quiera que él va Adiós mi pueblo querido Y al ranchito de Acatlán Y al ranchito de Acatlán Saluden al compacarlo Si lo llegan a encontrar Aquí les dejo el corrido Por si lo quieren cantar Por si lo quieren cantar Gracias.